Hola a todos chavales, yo soy Deik Y hoy os voy a enseñar cual es mi hipercarga favorita de las 6 que hay en el juego Porque a lo mejor más adelante sacan otra que me gusta más Pero como digo, hoy os voy a enseñar cual es mi favorita Además la vamos a comprar y vamos a jugar con ella Y bueno, ya sabéis que una hipercarga es bastante cara Pero bueno, es lo que toca Y además os explicaré por qué es la que más me gusta Aunque antes de nada os agradecería muchísimo que reventarais el botón de suscribirse Porque cada vez estamos más cerca de los 2 millones Así que bueno, os lo diré varias veces Decírselo a amigos o decírselo a familiares o lo que sea Que se suscriban al canal Para ver si llegamos cuanto antes porque estamos muy cerquita Así que como digo, suscribiros si no lo estáis Pero bueno, pasamos al juego Y vamos a comprar mi hipercarga favorita Además de que os voy a explicar por qué es mi hipercarga favorita Además de jugar con ella y conseguir los start drops de hoy A ver que nos toca porque puede que venga algo chulo o puede que no Pero primero nos vamos a la tienda Que la hipercarga la tenemos por aquí Como veis está la de Colt, también tenemos la de Spike Aparece también la de Pearl Y la hipercarga me la voy a comprar con gemas O sea, voy a gastarme 300 gemas en la hipercarga Antes de nada, os aclaro que el resto de hipercargas También me gustan, o sea, me refiero Esta es la que más me gusta a mí Pero el resto también están muy guapas Sinceramente me parece que todas están rotísimas Porque hacen que el brawler sea muchísimo más fuerte Pero bueno, para mí hay una que es muy divertida O sea, no digo que sea la más rota Pero bueno, para mí es muy divertida Y como digo, la voy a comprar Primero voy a comprar las gemas Porque no tengo suficientes Así que bueno, refrescamos Código Godake en la tienda de Brawl Stars Para hacer cualquier tipo de compra Recordad que se agradece un montón Y nos gastamos 20 eurazos Madre mía, por favor Aparece por aquí todo listo Y se suman las gemas Por favor, chavales Que es que está cara, eh Está cara, pero bueno La hipercarga que cuando la jugué Me pareció más divertida de tirar Porque es como que te rías de los rivales un poco Que ahora os explico el por qué No creo que sea la más rota Porque creo que hay hipercargas Que son mucho más fuertes Y más rotas que la que voy a decir Pero como digo, a mí me hace mucha gracia Y la hipercarga es la de Spike Me cuesta 300 gemas La vamos a comprar Y como digo, os digo un poco Por qué me parece tan chula Porque es que tiras una ulti Que es enorme Y no escapa ni Dios Como digo, no creo que sea la más fuerte de todas Porque creo que hay algunas mucho más poderosas Que hay por ahí Como la de Cole La de Selly La de Bull también si la utilizas bien La de Pearl Me parece que está demasiado rota la de Pearl Pero vamos, la de Spike A mí me parece muy divertida también Además de todas las cosas que me dan Que es una locura Pero como digo, me gustan todas las hipercargas Es que están rotísimas Pero es que la de Spike Ahora vais a ver por qué me refiero Que está tan guay Bueno, por cierto Me voy a poner todo esto por aquí Además me cambio el color del nombre Y bueno, la tenemos por aquí Con la hipercarga Madre mía, chaval Vamos a jugar con él De hecho, me voy a comprar este Es que me lo tengo que comprar El gadget, tío Porque es como O sea, este gadget es inútil Si no lo llevas Vamos a jugar en 700 copas Con randoms Madre mía Y vamos a conseguir el primero Startrop Usando la hipercarga de Spike Y vais a ver por qué digo Que la hipercarga de Spike Me gusta tanto jugarla Porque es que me parece súper divertida Y como digo No sé si será la hipercarga más tocha de todas No creo Porque por ejemplo La de Selly está rotísima La de Bull también O sea, si utilizas bien las hipercargas Creo que hay otras que pueden ser mucho mejores Pero es que A mí la de Spike me ha gustado mucho Porque es que ocupa todo el mapa Y no escapa nadie Si lo tiras bien, claro Entonces puede llegar a ser súper molesto Para los rivales también Como por ejemplo A ver, vamos a marcar Vamos a marcar Eh, que mata Eh, por favor, por favor, por favor Aguantamos, pasa Ah, vale, que hay un campero de locos Pero bueno, aún así Marcamos gol Marcamos gol ¡Qué buena! Y a ver si puedo tener la hipercarga Para enseñaros como digo Lo que ocupa A ver que ya lo sabéis Pero es que como digo Es divertido El Fang El Fang está loco de la cabeza Tírate por mí Tírate por mí No, no se ha tirado No se ha tirado Pero bueno Estoy a punto de la hipercarga Ya está, la tengo Fijaros lo que ocupa esto Mira, mira Es que no escapa nadie, tío Qué barbaridad Bueno, y el Fang El Fang está llorando El Fang está llorando en la esquinita Está muy triste Cuidado por aquí, por favor Oye, por favor Tiro esta ulti Vale, ya está, marcamos No sé qué está pasando Pero como veis De la ulti No puedes escapar Es que es enorme Entonces, claro Es gracioso Y mis compañeros quieren jugar Le damos clic a jugar con el As Venga, va, una más Y ojo porque después de esta partida Tenemos start drop garantizado Cuando volvamos Pero bueno Como el As estaba jugando bien Pues quiero jugar otra vez con él Y cuidado aquí Que se dice ¡Oh, no, no, no! Viene un bicho Viene un bicho verde, tío Nos van a marcar Madre mía tú la jugada Quiero enseñaros mejor la hipercarga Porque os quiero enseñar Porque me hace tanta gracia Porque si tiro dos ultis seguidas No se pueden mover Y claro, eso es gracioso A ver, como digo Madre mía tú Pero por favor La gente está metida en los arbustos todo el rato Vamos, va, por favor, eh Concentración Ya está bien que no me maten más Porque es que no me dejan pasar Ahora sí Llega el momento Llega el momento ¿Qué pasa aquí? Vale, hacemos así Hacemos así Tiramos una ulti Bueno, nos recuperamos vida Y esto va a ser golito nuestro Además, me voy a meter yo Me ralentiza, me ralentiza Pero... ¡Eh! Vale 1-0 No sé si tengo la hipercarga No la tengo Pero me falta poco Vale, vale, vale Eso me gusta, eso me gusta Hacemos así La tenemos Y ahora quiero tirar una ulti A que la tiro en medio A que la tiro en medio Mira, 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 mira Es que no se mueven Es que no se pueden mover Es que no se... ¡Y tiro otra! ¡Tiro otra! ¡Mira esto! Tío, es una locura Es que es una locura Lo que ocupa de... ¡Ay, madre mía! Cuidado, cuidado Vale, que no me maten Que no me maten Vale Lo que ocupa de campo La ulti Cuando está con la hipercarga No tiene sentido No hemos podido marcar Porque la han defendido bien La verdad Pero bueno, la EMS no muere Vamos con cuidado Elbo está por aquí Vale, tres tiritos Que te llevas, my friend Y ya está, estos gols Vamos, vamos ¡Qué buena! ¿Veis la hipercarga, no? Cómo mola jugarla De eso, escúchame Si esta gente quiere volver a jugar Yo juego, eh Me he llevado el estelar Si le dan a volver a jugar Le da uno, le da el otro Ya está No van a jugar Igual me enfado Así que bueno Vamos a tirar una ulti por aquí ¡Ay, no le he dado! ¡Qué lástima! No sé si defiende mi equipo Puede que sí Está difícil Nos van a marcar O no ¡No, ha gastado la ulti! La ha desperdiciado Bueno, no pasa nada, no pasa nada Empezamos perdiendo esta partida Cuidado aquí Que se nos puede complicar un poco Pero bueno, damos unos tiros por aquí Bien Aguantamos un pelín más Que no venga el Mortis Porque a mí el Mortis me revienta Como me pille Vamos a alejarnos un poco Buena Y tiene una ulti aquí ¡La paro, la paro! Vale, vale, vale Bueno, te la paso por aquí Mortis Vamos a la remontada Va Se puede, se puede, se puede Y tengo además Tengo además una cosa por aquí lista Vale Hacemos un par de tiros Tengo la ulti Por favor, dentro de poco Y la hipercarga también Me falta muy poco para la ulti En cuanto la tenga la pulso Con la hipercarga, claro Pero primero necesito la ulti Que tenerla recargada Me falta un tiro ¿No? Vamos, vamos, vamos Pa' adentro Vamos pa' adentro de todo el mundo Vamos pa' adentro de todo el mundo Esto es gol Esto es gol ¡Qué buena! ¿Cómo remontamos, eh? Buen equipo Y tengo la ulti con la hipercarga Se viene Se viene, señores y señores Tiro esto por aquí Mira, 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 mira Mira cómo les atrapo Mira cómo les atrapo a todos No pueden pasar Es que no pueden Y otra ulti Madre mía Madre mía Tú por favor, por favor ¿Qué pasa? Y marcamos Espérate que marcamos hacia arriba He matado al Edgar Y marcamos Ya está ¿Veis cómo mola la hipercarga de Spike? O sea, está guapa Es que tío, ocupa todo el mapa Mira, lo que he hecho ahí Una doble ulti Que no podía pasar el Edgar Me lo he cargado Y encima marcamos gol ¡Qué buena! Nos llevamos otro estelar Y quieren volver a jugar ¡Qué locura! Pero mira, estamos al menos jugando guay Con la hipercarga Qué guapo Que me acabo de evaporar un Edgar Y va a venir por aquí alguien En cualquier momento No, no, Mortis Mortis, muévete Mortis, por favor Casi nos la lían, eh Casi nos la lían No sé si marcamos De hecho, el Gale se va para afuera O casi para afuera Ahora sí, ahora sí ese golpe No Ay madre, ay madre Que viene el bicho Que viene el bicho Menos mal que la han matado Cuidado con el Edgar Que me lo cargo yo aquí Fácil Bueno, fácil Fácil tampoco, eh Fácil tampoco Pero bueno, tenemos la ulti Y tenemos la hipercarga Que está todo guapa Vamos para arriba, vamos para arriba ¿Dónde la tiro ahora? Es que va a saltar el Edgar con la pelota, eh Ahí está Está bastante claro, la verdad Pero bueno, de aquí no pasas Bien, me la paro A ver, que no iba ni siquiera a gol Pero bueno, yo qué sé Al menos la he parado Vamos a hacer así Tiramos una ulti por aquí Mira el Gale Mira el Gale cómo se va Mira el Gale cómo se va evaporado de la partida Madre mía, por favor, te la paso No, no Mortis, ¿qué has hecho? Mortis, ¿qué has hecho? Cuidadito, eh Por favor Y con el Edgar también Vamos a ver El Edgar, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ahí estás Madre, madre Qué reventada Madre, qué reventada Tiramos una ulti para ralentizar un poco Bien, buena Qué buena ulti aquí, ¿no? Para molestar Vamos con cuidado Me falta poco para otra hipercarga Un tirito más Nos van a marcar muy seguramente ¿O no? Mira, pues no Y no sé dónde está la gente ahora Por Dios, qué caos de partida, eh Vamos con cuidado Edgar se va para afuera más o menos Pásamela Bueno, la tiro por aquí Tiro la ulti Vamos Ay, que no hay nadie aquí Ay, pensaba que había gente Pensaba que había gente Vamos, vamos, vamos Se puede Pásamela Pásamela No sé si la marco ¡No! Casi, tío Por favor, esto hay que marcarlo ya Por favor, qué pesade Esto es una pesade ya, eh Vamos, vamos, vamos Tiramos una ulti por aquí Para que no pasen Ya está, ya está Esto es partida O sea, si no la marcamos así Pásala, pásala, Morty Morty, ¿qué haces? Por favor, que estamos aquí jugando al patio El recreo Esto es el recreo Por favor, ¿qué está pasando? Oye, de verdad, la pelota La pelota La pelota Hola, hola Alguien, alguien Hay alguien ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, yo ya no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo ¿Podemos marcar ya? Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Marcarla ya Marcarla ya, por favor Por favor, la marco yo No puedo No puede ser Es que no puede ser, tío Por Dios, qué lamentable Qué lamentable Voy a tirar por aquí esto No sé qué está pasando ya Marcarla Ay, madre Ay, madre Entra, entra, entra Vale, por favor Ha costado, eh Mira, ganamos la partida Por fin Madre mía Ha costado, eh No sé si nos llevamos el estelar No creo Ah, mira, se la lleva Te dejamos un like Quiero volver a jugar Quiero volver a jugar Qué partidas más guapas, tío En plan, es que La cosa es que estoy con randoms También probando la hipercarga Entonces, bueno Este es el doble de gracioso Cuidado por aquí Porque este hombre Sí que no es gracioso, eh Está por aquí el booster Uyuyuy Tiramos una ulti aquí Que va a molestar bastante De hecho, me lo cargo Bueno, no me lo cargo Pero a punto, eh Y ahora no se colará No se colará Lo que le acaban de hacer Lo que le acaban de hacer a mi equipo, chaval Tengo la hipercarga No la tengo Me falta poco, eh Buah, nos acaban de liar un gol ahí No ha sido ni medio normal, eh Bueno, cuidado aquí Vale, una ulti Qué buena, qué buena Damos un tirito Bien, no muere, tío Es que no muere de ninguna manera, eh Vamos para arriba Cuidado con el booster que está por aquí No, no Ay, madre, ay, madre Vamos, ¿te lo haces Mortis? ¿Te lo haces Mortis? No se lo hace A ver, lo bueno es que tengo la hipercarga Entonces, vamos a ver si podemos remontar Esta partida de alguna manera Porque yo creo que se puede Lo que sí que va a estar es complicado, eh O sea, no creo que sea algo de tarea fácil Aún así, vamos Ay, va la ulti Pensaba que el booster no moría, eh Cuidado, cuidado No, 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 no No puedo, no puedo Uy, menos mal Vamos, vamos, vamos Tengo la hipercarga No sé si gastarla, eh No sé si gastar No creo, no Es que no puedo gastarla aquí, eh Si no tengo la ulti Es un poco troleada Gastar la hipercarga, la verdad Vamos a ver con cuidado Tiro uno por aquí Me falta muy poco Ay, 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 ay Vale, te quedas ahí Te quedas ahí Y le mato, le mato, le mato 100%, le mato No, o sea, ¿por qué se ha parado? ¿Qué le ha pasado? O sea, ¿la dónde la ha sobrevivido por eso? Madre mía, tú Vamos con la pelota Te la llevas tú, As Vamos para arriba Tengo la hipercarga Y tengo la ulti ya, eh Con un tirito que dé Vamos por aquí Hago un tirito No, no me la pases a mí No me la pases a mí Vamos, hipercarga, ulti Vamos, vamos Madre mía, madre mía, la jugada Madre mía, la jugada Mira esto, tío ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Pásamela, pásamela, pásamela Y marcamos ¿Veis la locura que es la hipercarga de Spike Cuando la utilizas? Que como digo, que a lo mejor Será más útil la de Shelly Porque es mucho más fuerte Pero a mí me divierte mucho la de Spike, ¿sabes? No, no, no hagáis esto No os marcan No, no hagáis esto No os marcan, tío O sea, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Vamos, vamos, vamos Por favor, tira una ulti por aquí Para molestar un montón Vale, vale Ayudamos, qué buena No, no Viene por aquí Viene por aquí el booster Viene por aquí el booster Vamos, vamos, reventamos Vale Qué buena defensa Buena defensa Vamos para arriba, eh Vamos para arriba Se puede remontar Cuidado, mira, mira El Colt para afuera El Colt para afuera Eso es, qué evaporación Y ahora cuidado con el booster Que no me mate De hecho, voy a hacer una cosa Que va a ser tirar esto aquí Para curarme Por si acaso venía Y esto, esto va a ser gol Esto es gol Ya está, Gis Ya está, Gis Pásala, pásala, pásala Por favor Me la pasa, me la pasa ¡Qué buena! ¿Qué está pasando con los randoms? No entiendo nada Nos llevamos el estelar en esta partida Le vamos a dejar un like al Mortis Que me ha gustado cómo ha jugado Pero bueno, tras jugar unas cuantas partidas Al final estamos con la última Para conseguir el último Stardrop Y al volver abriremos los tres de golpe Vamos a ver qué tal salen Porque no tengo ni idea Pero, cuidado Eh, cuidado Ahí la madre, ahí la madre Ahí la madre Que hay mucha gente aquí No me está gustando esto Con cuidado Tiro la pelota hacia arriba Bien, tiramos una ulti también El dog se queda ahí dentro De lleno además Me lo cargo de hecho Madre mía Y me falta poco para la hipercarga Cuidado con el Mortis Le matan, tío Ay, 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 que se complica Ay, ay, ay Vale, quiero la hipercarga Me falta un tirito que dé Por favor, ahí está La tenemos, pásamelas No, pero pásamela Con cuidado, con cuidado Vale, mira Le tiro uno por aquí a la Jackie Me la cargo la Jackie Madre mía, madre mía Cómo reventa Pero, pero esto qué es No voy a tirar otra ulti Que acaba de pasar Que acaba de pasar en un momento Ha revivido el dog Ha revivido el dog Pero bueno, ¿de dónde sales tú? Tenemos otra ulti Y la hipercarga Buah, no la tengo recargada Pero al menos hemos hecho Un buen uso como habéis visto Y ahora, eh, eh Se nos cuelan, se nos cuelan Se nos cuelan, se nos cuelan 100% Ralentizo para que dé tiempo Qué buena ralentización ahí Ay, que viene, que viene, que viene Pero bueno, pero bueno Oye, ¿esto qué es, tío? Bueno, mira La partida al menos está empatada Nos van a marcar un gol Efectivamente Encima se ríe de nosotros Vale, 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 vale Comprendo La hipercarga la tengo por la mitad, eh Vamos a, mira Me voy a concentrar Por habernos girado en la partida Porque eso no ha estado gracioso, señor Y con cuidado Vamos para arriba A ver, tiro esto por aquí Vale, a ver, a ver, a ver Haya paz, haya paz Vale, un titito Vaya, ya está Dog se va para afuera El primero out de la partida Por favor, no muere, tío No muere Tengo la hipercarga por lo menos, eh Eso es bueno, eso es bueno A no ser que venga el fanga por mí Esperamos, me falta poco para la ulti La tenemos Señoras y señores Se viene, se viene Pum Mira, 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 mira Mira lo que hacemos Ya está todo fuera Tío, qué locura es esta Qué locura es esta, de verdad No entiendo nada Pásala, pásala, vamos Mortis, Mortis, haz algo Mortis Ay, no puede ser No puede ser Por favor, hay que marcar esto Hay que marcar esto, por favor Que no hay nadie Pero que no hay nadie Otra vez igual Otra vez igual No puedo más, eh, de verdad No podemos marcar un gol así Es que no puede ser esto, eh, de verdad Que se quede la pelota a nada de marcar No tiene sentido Tengo otra hipercarga Y quiero otra ulti Antes de tirarla quiero otra ulti, eh Vamos a esperar un poco Vale, fuera Se puede, se puede Vamos, vamos Pum Ya está, ya está, Gis Ya está, Gis No hace falta O lo que ha pasado ahí Márcala, márcala, por favor O pásamela, o pásamela Vamos, vamos Vale, vale Ganamos la última partida con esa jugada Que no ha salido en destacados Pero bueno, el estelar Vale, el estelar, sí Nos dejan un like Le dejamos un like a mi compañero As Que ha estado conmigo De hecho, mira, del As Se vaya de la partida Y con esto Volvemos para los Star Drops Y comenzamos con el primero Tenemos especial Especial Va a ser especial al final, vale Intentamos acertar 23 puntos de fuerza Puede que sí No lo sé Ay Bueno, continuamos con el segundo Star Drop Vamos a ver que nos sale esta vez Especial otra vez Seguramente Vale Ahora sí 23 puntos de fuerza Te imaginas Te imaginas Ay, pero tío, pero tío ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? De verdad no tiene sentido Y el último Vamos, va, vamos, va Especial otra vez Otra vez Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí 23 puntos de fuerza 23 puntos de fuerza Nooo Casi, pero bueno No está mal, no está mal Pero bueno, gente Dejo el vídeo por aquí Casi acierto el Star Drop Espero que os hayan gustado las partidas Como habéis visto La hipercarga de Spike Me parece súper divertida Porque ocupa casi todo el mapa A ver, no tanto Pero bueno, me entendéis Que es súper grande Y los rivales no se pueden mover casi Así que bueno Hemos destrozado bastantes Como digo, dejo el vídeo por aquí Y recordad, si os ha gustado Que podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!